Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Jesús Garzón, de Unión Rayo, y hoy estamos con el presidente Raúl, el presidente del Villamuriel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí, preparando el partido para el martes y este todo noche. El Club Deportivo Villamuriel se enfrenta al Rayo Vallecano en esta primera eliminatoria de Copa del Rey, un rayo que está celebrando su centenario, que esta copa le genera mucha ilusión. Pero, ¿qué significa para un equipo como el Club Deportivo Villamuriel enfrentarse a un Rayo Vallecano? Bueno, pues para Villamuriel, que somos un pueblecito de 6.000 habitantes y militamos en una categoría regional, pues es una ilusión. Vamos, está todo el pueblo volcado con este partido y esperando que llegue el día para disfrutar de él. Sí, porque vimos la reacción que estuviste, si no recuerdo mal, en un bar viendo el sorteo, ¿no? Así fue, así fue. Nos juntamos en la directiva y, bueno, pues la gente del pueblo que pudo, porque era un día laborable, se acercó allí con los jugadores y directivos y allí le vemos juntos. Vimos también esa ilusión, esa alegría cuando salió la bola del Rayo Vallecano. Bueno, pero realmente, siéndome sincero, ¿os hizo tanta ilusión? O habiendo rivales como el Aleti, el Sevilla, el Betis, fue como mucha alegría, pero bueno. Bueno, pues sí, la alegría fue muy buena y te digo algo más. Sinceramente, desde el club, vamos, el club o el ambiente, como bien dices, pues Aleti era uno de los más deseados. Pero igual antes que Sevilla-Betis por proximidad, preferíamos el Rayo porque se puede hacer buena amistad con el club y, de hecho, estamos teniendo muy buena relación y estamos a dos horas, dos horas y media para intercambiar, ir, venir o lo que conseguiremos. Incluso para la afición del Rayo es más cercano desplazarse aquí y pueda venir ese día a disfrutar de Vía Muriel, de Valencia en este caso, que es donde vamos a disfrutar el partido. Y precisamente eso de la relación con el Rayo Vallecano, ¿se ha puesto alguien en contacto con vosotros, aparte de para pedirle las entradas, para tener un detalle, un símbolo del centenario o alguna peña del Rayo Vallecano que haya intentado ponerse en contacto con vosotros? ¿O de momento todavía nada más que las entradas visitantes? Bueno, las entradas, en principio, se pusieron en contacto conmigo personal del Rayo y yo ahora mismo este tema le tengo delegado en un directivo y están hablando constantemente todos los días, bueno, hemos hecho unas bufandas conmemorativas solicitando permiso a Rayo y demás. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. No te puedo dar el detalle de hasta dónde llega el tema de los detalles porque lo lleva un directivo mío, pero la relación está siendo muy cordial y muy amigable. Porque además la afición del Rayo, que es una de las más seguidas en España, una de las que tiene más seguidores, una de las más bonitas, se va a desplazar con el equipo hacia allá y hemos visto varios mensajes de agradecimiento, por ejemplo, por los precios populares que habéis puesto a las entradas, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos, bueno, en las redes sociales las seguimos desde aquí y, bueno, los precios considerábamos que, no por el rival, sino por el hecho de ser un primera división, creíamos, y la cercanía, poder poner unos precios populares tanto para ellos como para la gente nuestra de aquí de Villamorio y de Palencia. No considerábamos cobrar un precio excesivo para disfrutar ese día laboral, todo el mundo que pueda, del partido. Sí, porque además el partido no se va a disputar en el estadio habitual del Rafael Vázquez Sedano, que es el del Villamuriel, sino que se va a disputar en el Nueva Balestera. ¿Cuál ha sido el motivo de tomar esta decisión, de pasar del campo habitual a un campo con mayor número de espectadores? Bueno, pues ya al ser un partido de competición piden una serie de normas desde Federación que nuestro estadio no estaba preparado para ellas. Entonces, bueno, sí que andamos ahora con obras, haciendo vestuarios nuevos y tal, y aparte el otro de los motivos es que la balastera alberga 8.000 personas aproximadamente, cosas que el estadio era del Rafael Vázquez Sedano, sería imposible meter a tanta gente en él. O sea, casi algo más de la federación en cuanto a que no cumplían las normativas de seguridad, que más por el espectador, aunque también ha sido un cúmulo de las dos cosas, ¿no? Efectivamente. Yo a la federación ni les he ofrecido venir a ver el Rafael Vázquez, sabes, que no es que me hayan dicho que no. Yo consideraba que no estaba ya preparado desde el primer momento y más que nada también por la fluencia del público. Bueno, yo creo que lo mejor, vamos a estar más cómodo. Valencia me ofrece, vamos, desde el primer momento no me ha puesto problemas en aprovechar sus instalaciones, así que nos iremos allí, que va a ser más cómodo y mejor los preparativos para el volumen de gente que esperamos, claro. Y este traslado está, yo creo que he mirado a 10-15 minutos, ¿no? Más o menos. Son 7 kilómetros, sí, 10 minutos, no creo que llegue, en mis casos no tuviera, o sea que 5 minutos, por eso tampoco era un trastorno muy grande irnos a la pastera en cuanto a mi afición y mis socios no supone un trastorno grande. Claro, precisamente eso quería preguntar, de los aficionados de allí de Villamuriel, ¿ha habido alguno que se haya quejado o tal, o a todos les ha parecido bien, más que por el equipo, es una ilusión, algo increíble, algo histórico? Eso es, vamos, no hemos recibido ninguna queja al respecto, ya te comento que son 7 kilómetros, 6 creo, que están las afueras de Palencia, por la autovía, o sea, es un desplazamiento muy cómodo para los aficionados. ¿Y la plantilla? Que siempre hay algún entrenador ahí que, joder, si jugásemos en nuestro campo, a lo mejor se lo hubiésemos puesto más difícil que jugar en un campo tan grande. ¿Has dicho algo el míster o algún jugador o algo? Pues a mí no me ha llegado la onda, pero como bien dices, seguramente entre ellos lo hayan comentado, podríamos encerrarnos un poco más aquí, supongo, no me ha llegado noticia de ellos, pero como bien dices en el mundo del fútbol, ellos lo habrán comentado, oye, si hubieran jugado aquí y tal, pero bueno, no me ha llegado esa noticia por parte de ellos. Claro, me imagino que hemos estado hablando de la afición, habrá una ilusión increíble, pero dentro del propio club, en cuanto a ti, a la directiva, al entrenador, al vestuario, debe haber una alegría increíble, ¿no? Efectivamente, o sea, ahora es un desborde de alegría cada cosa que hacemos o cada movimiento que tenemos que hacer para ese partido, vamos todos juntos y estamos muy ilusionados. Es algo histórico que se va a dar aquí en Villamuriel, así que muy ilusionados y muy contentos por ese día. Y a pesar de que hay un partido de liga en medio, que vos también juegas Villamuriel contra otro rayo, precisamente, ¿no? Sí, sí, el sábado recibimos en Villamuriel al rayo Abulese de Ávila, capital, y bueno, pues estos últimos jornadas no hemos conseguido los resultados esperados, pero bueno, esperamos que este sábado podamos sacar los tres puntos de liga, que ya llevábamos un par de jornadas sin sumar, y no queremos escudar la liga. Es normal que la gente durante la semana, entre la euforia que hay y las entrevistas que están llevando jugadores y tal, pues se despisten un poco. Pero esperamos que el sábado podamos sacar los tres puntos, contra el rayo, ya por otro rayo, el marx. Pues sí, ojalá que haya suerte y que consigáis los tres puntos. El rayo, precisamente, tiene otro partido también el sábado, contra el Deportivo a la vez. También hay dos días de descanso, prácticamente, entre un partido y otro. Así que seguramente Íñigo Pérez, el míster del rayo, haga rotaciones, pero claro, las rotaciones del rayo es que a lo mejor enfrente haya un Trejo, un James o un Raúl de Tomás. ¿Qué es para vosotros poder disfrutar de esos jugadores? Pues para nosotros encantado. Cuanto más figuras del rayo se acercan a Palencia, por más disfrutaremos de ellos. Pues nuestras rotaciones no pueden ser posibles. Porque, bueno, es una plantilla corta. Tenemos 20 jugadores, está ahí alguna lesión y tal. O sea, que tendrán que disputar el sábado el primero del partido y los que tenga disponibles el cuerpo técnico irán el martes a jugar a la balastera. Y yo encantado de que pueda venir, pues, Jojame, Sisi, pues los más conocidos del rayo, que se puedan acercar ese día a ver a Muriel y poder disfrutar la afición de ellos, claro. Y para ir cerrando así las dos últimas preguntas, en cuanto a las 250 entradas que puso el rayo a la venta, ¿se sabe si se vendieron todas o eso no le ha llegado ninguna información? No le ha llegado información. Fue una demanda que me pidieron, 250, o sea, las envié, que ya creo que les llegó el martes, si no recuerdo mal, y el mércoles creo que las sacaron a la venta y no tengo más. Bueno, y para terminar, ¿un resultado que le gustaría para la eliminatoria? Hombre, por gustarme sería pasar la eliminatoria a nosotros, aunque sea de penaltis. Entonces, eso es lo que me gustaría, claro. Pero, bueno, vamos a ser realistas y poner los pies en el suelo. Y que salga lo que tenga que salir, que sea una tarde bonita de fútbol y sobre todo que disfruten aficiones, tanto del rayo como la nuestra propia, y que sea una tarde espectacular y pasemos un buen día todos juntos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, presidente. Esperemos que haya suerte para los dos equipos. Más suerte este sábado contra otro rayo. Y nada, nos vemos el martes, que estaremos por allí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.